El Consejo de Estado puso en conocimiento de la Comisión de Acusación una sentencia en la que Jorge Pretelt revocó uno de sus fallos indemnizando a una víctima por encima de los topes y se tardó un año en dar a conocer su decisión. Andrea Díaz. Carolina, el Consejo de Estado indemnizó a la víctima con 600 millones, pero Pretelt subió el monto a más de mil y por el retraso en la notificación al Estado le costará una cantidad adicional. El Consejo de Estado denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al magistrado Jorge Pretelt por haber engavetado por cerca de 11 meses y 14 días la notificación de un fallo de tutela que modificó el monto de una reparación directa por la muerte de un agente de la policía en 1995, lo que pudo haber generado un detrimento patrimonial de más de 400 millones de pesos. En agosto de 2012, la sección tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa por la muerte de Robinson Palacio Rentería y determinó que la reparación a su familia sería de 644 millones 357 mil 583 pesos. Los demandantes no aceptaron este monto y formularon una acción de tutela por considerar que no se salvaguardaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad para la liquidación de perjuicios. En primera y segunda instancia, la sección cuarta y quinta del Consejo de Estado declararon improcedente la acción de tutela. Sin embargo, no la sala plena, sino la sala séptima de selección de la Corte Constitucional, cuyo oponente fue el magistrado Pretelt, le dio la razón a los demandantes y aumentó de 644 millones a 1.036 millones 910 mil 43 pesos la reparación a la familia. Lo que pide ahora investigar el Consejo de Estado es por qué si la Corte falló el 25 de febrero de 2014, solo hasta el 11 de febrero de 2015 se notificó el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, tiempo en el cual se incrementaron injustificadamente las liquidaciones que pasaron de 1.036 millones a 1.076 millones de pesos. También el Consejo de Estado advierte que con esta tasación se cambiarían sustancialmente los topes para racionalizar las condenas en materia de perjuicios morales, situación que preocuparía a la defensa jurídica del Estado.